Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame, pero no me hables, bésame y ahógame Amárrame Cúrame y enfermame de poco a poco a poco Cúrame, transformame en un loco poco a poco Amárrame Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegues y hasta donde me has llevado Cúrame Cúrame, ven y pierda la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame, tómame, tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame, pero sin querer, deja que te lleve que mañana acaba todo Amárrame Amárrame Cúrame, enfermame de poco a poco a poco Cúrame, transformame en un loco poco a poco Amárrame 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 Cúrame, enfermame de poco a poco a poco Cúrame, transformame en un loco poco a poco Cúrame, transformame en un loco poco a poco Cúrame, enfermame de poco a poco a poco Cúrame, transformame en un loco poco a poco Amárrame 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 Ven y pierde la razón Ahí te va Amárrame Amárrame Amárame Cuando se da la noche, yo me busco en mis sueños Viajo volando esta voz, cuando voy a tocar tu belleza despierto Me quedo loco de deseo, me pone loco tu cuerpo Quiero tenerte aquí, y que estés junto a mí, son todo lo que espero Quiero tu amor y no hay nada, acepto el dolor y la soledad No quiero más nada, sin vos me siento mal Son las razones para poder seguir y para ser feliz Preciso tener tu amor, sos toda mi bendición y mi maldición El fantasma de mi corazón, son las razones para poder seguir Y para ser feliz, preciso tener tu amor, sos toda mi bendición y mi maldición El fantasma de mi corazón, no escucho las palmas Cuando me ceda la noche, yo te busco en mis sueños Viajo volando esta voz, cuando voy a tocar tu belleza despierto Me quedo loco de deseo, me pone loco tu cuerpo Quiero tenerte aquí, y que estés junto a mí, son todo lo que espero Quiero tu amor y no hay nada, te abierto el dolor y la soledad No quiero más nada, sin vos me siento mal Soy la razón para poder seguir y para ser feliz Preciso tener tu amor, sos toda mi bendición y mi maldición El fantasma de mi corazón, soy la razón para poder seguir Y para ser feliz, preciso tener tu amor, sos toda mi bendición y mi maldición El fantasma de mi corazón, no escucho las palmas Soy la razón para poder seguir y para ser feliz, preciso tener tu amor, sos toda mi bendición y mi maldición El fantasma de mi corazón, sos toda mi amor, sos toda mi bendición y mi maldición El fantasma de mi corazón El que no levantará palmas no es cuartetero, vamos, 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 vamos Eso Muchísimas gracias a todos, seguimos disfrutando con el loco Ya no atiendas ni contestes Aunque veas que soy insistente, no me sigas Este juego, que siempre eres tú quien sale perdiendo Aunque tu cara dibuje sonrisas, sé que no soy quien pretende en tu vida No llores más, ya no estés mal por mí, por mí No pienses que espero tu llamada, no hay ningún motivo de estar apelada Si enteras todo, hoy no eres nada, nada No diré que sí, ya se lo advertí, hazte tóxico, tu papito, tu corazón Maniáticos permito por tu amor No digas que sí, sabes voy a mentir Tranquilo, pa' y te devuelvo el dolor Pa' que sientas este frío de mi amor Aunque tu cara dibuje sonrisas, sé que no soy quien merece tu vida No llores más, ya no estés mal por mí, por mí No pienses que espero tu llamada, no hay ningún motivo de estar apelada Si enteras todo, hoy no eres nada, nada No diré que sí, ya se lo advertí, hazte tóxico, tu papito, tu corazón Maniáticos permito por tu amor No digas que sí, sabes voy a mentir Tranquilo, pa' y te devuelvo el dolor Pa' que sientas este frío de mi adiós No diré que sí, ya se lo advertí Este tóxico, tu papito, tu papito, tu corazón Maniáticos permito por tu amor No digas que sí, sabes voy a mentir Tranquilo, pa' y te devuelvo el dolor Pa' que sientas este frío de mi adiós No digas que sí, ya se lo advertí No digas que sí, ya se lo advertí No digas que sí, ya se lo advertí Silencio, la vida me ha vuelto la espalda y yo pido Silencio, que darse un instante desciendas y guardas silencio Por eso quiero confesar que mi alma te echa de menos y confieso que pierdo la calma Si mal no recuerdo dijiste que tú me amabas, pero no supiste mentir Cuando decías que me querías, cuando decías que me soñabas, todo era mentira Que fuiste tú a la que me decías, que como a mí nadie ibas a querer a nadie, a nadie, a nadie Que como a mí a nadie, a nadie, a nadie Silencio, no sabes tú cómo me duele el maldito silencio Silencio, un par de recuerdos que inundan mi amor tan sincero Me quedé sin saber qué decir Y con el tiempo, volvería a darle la forma a mis sentimientos Yo juro que cuesta la vida por más que lo intento Deja que te vuelva a insistir Cuando decías que me querías, cuando decías que me amabas, todo era mentira Que fuiste tú la que me decías, que como a mí nadie ibas a querer a nadie, a nadie, a nadie Como a mí a nadie, a nadie, a nadie Cuando decías que me querías, cuando decías que me soñabas, todo era mentira Que fuiste tú la que me decías, que como a mí nadie ibas a querer a nadie, a nadie, a nadie Que como a mí a nadie, a nadie, a nadie Eso Vámonos se me quede con la espalda Eso Quedó una pena en mi alma al ver que se marcharon a ella, ella Mis ojos se humedecieron, casi no podía creerlo Era la última vez en verdad, y se marchó Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí, esperando que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Hoy sigo aquí, en el lugar donde la conocí, esperando que vuelva Y se marchó, y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Sigo aquí, en el lugar donde la conocí, esperando que vuelva Sigo aquí, en el lugar donde la conocí, esperando que vuelva En el lugar donde la conocí, esperando que vuelva Esperando, esperando esperando hasta que vuelva Esperando, esperando 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 hasta que vuelva Llegaste a mi vida como una tormenta en el mar Llenando de fuego y pasión cada espacio en mi cuerpo Fuiste el rayo de luz que alumbró el camino Una nueva sensación, saldí de solamente mía Por más que juré que jamás volvería yo a amar Con suaves caricias lograste matar mis defensas No me pude imaginar que tu sonrisa ingenua Él es una fiera sin disfraz, hizo de mi supleza Y ahora te vas con mi cariño Con mi corazón como equipaje Donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas Y por favor Me sirvieron todas tus mentiras Conmantido tú en mi dolor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas Sé que empiezas a matarte en al ser Y no te detente Vas tú que Si no estás esperando a ti te enteras Pero al lado hay que dejarla correr Mientras tú me te hagan las palabras que no pude decir Y si viento y sopla a tu favor Yo no te voy a dar el recor Claro que se perderé Claro que se perderé No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de mal Esas lágrimas están de mal Si tienes que irte Me tendrán Sin embargo esperaba a que te enteras Pero al lado hay que dejarla correr Mientras tú me tragas las palabras que no pude decir Y si el viento sopla a tu favor Yo no te guardaré Y si el viento sopla a tu favor 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 ¡Vamos! 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 Y yo, ya es tarde para los dos, ¿por qué no la lastimamos? ¿por qué no la escuché? Porque ella me dejó tan solo cuando más la necesité, fue ella, fui yo. Y yo, ya es tarde para los dos, ¿por qué no la escuché? No te voy a escuchar como lloras, no te voy a mirar como te vas. Hazme entender que mi corazón no te podré olvidar jamás. No te quiero escuchar diciendo adiós, ¿por qué no te callas y me abrazas? Oh, te olvidaste todo el amor que había en mi parador. Quiero entender, solo esta vez, por qué el amor me duele tanto, por qué la vida es tan distinta sin tu amor. Quiero entender, solo esta vez, por qué el amor me duele tanto, por qué la vida es tan distinta sin tu amor. No te voy a escuchar como llorar. No te voy a escuchar como llorar. No te voy a escuchar como te vas. No te voy a escuchar como llorar. No te voy a escuchar como llorar. No, 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 sin tu amor, sin tu amor. Vamos con la palma Vamos, no se me quede con la palma Quiero entender, solo estaré Porque el amor me duele tanto Porque la vida es tan distinta sin tu amor Quiero entender, solo estaré Porque el amor me duele tanto Porque la vida es tan distinta sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor ¿Qué pasó con la palma? 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 No te puedo olvidar, no, no Buscarte han sido fotos que llevo conmigo Y ahora es más que era mi preferido, serás tú Y no pudo ser, no, no ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? O simplemente, es así entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás regalando tu brisa? ¿Dónde andarás repartiendo caricia? O simplemente, te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo Hace varios años que no estás conmigo Llegaste en mi vida todo ese vacío Pero no, no te puedo olvidar, no, no Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo Y ahora es más que era mi preferido, serás tú Y no pudo ser, no, no ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? O simplemente, estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás ¿Dónde andarás regalando tu brisa? ¿Dónde andarás respaldando caricia? O simplemente, te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? ¿O simplemente, estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás regalando tu brisa? ¿Dónde andarás respaldando caricia? O simplemente, te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo Eh, eh, eh Bueno, ahí Ay, quédeme de a poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada Dame una mirada Y luego vuélvete lejana Y sin querer Búscame y déjame Llámame Pero no me hables Bésame y ahógame Amárrame Cúrame Y enfermame Y enfermame De a poco a poco a poco Cúrame Transformame en un loco Poco a poco Amárrame Eso Eso Báilalo Porque es cuartelo Buena Guayá Cuartelo Buena Loco Cha Eso Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegues Y hasta donde me has llevado Cúrame Ven y pierda la razón Quiero que me ruegues Y me mires a los ojos Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo Y repíteme mi nombre Y ámame Pero sin querer Deja que te lleve Que mañana acaba todo Amárrame Cúrame Y enfermame De a poco a poco Cúrame Transformame en un loco Poco a poco Amárrame Eso Báilalo, bailalo Cúrame Cúrame Y enfermame De a poco a poco Cúrame Transformame en un loco Poco a poco Cúrame Y empármame De a poco a poco Cúrame 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 Transformame en un loco Poco a poco Amárrame 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 Ven y pierde la razón Ahí te va Amárrame Bailalo Bailalo Que es Cuarentena Cuando me ceda la noche Yo te busco en mis sueños Viajo volando esta voz Cuando voy a tocar Tu belleza despierto Me quedo loco Me quedo loco del deseo Me pone loco tu cuerpo Quiero tenerte aquí Y que estés junto a mí Son todo lo que espero Quiero tu amor y no hay nada Acepto el dolor y la soledad No quiero más nada Sin vos Me siento mal Son la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Son toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Son la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Son toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Lo escucho Las palmas Cuando me ceda la noche Yo te busco en mis sueños Viajo volando hasta la voz Cuando voy a tocar Tu belleza despierto Me quedo loco del deseo Me tiene loco tu cuerpo Quiero tenerte aquí Y que estés junto a mí Son todo lo que espero Quiero tu amor y no hay nada Acepto el dolor y la soledad No quiero más nada No quiero más nada Sin vos Me siento mal Son la razón para poder seguir Y para ser feliz Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón El fantasma de mi corazón Sos la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón El fantasma de mi corazón ¡Vale! El que no levanta la palma No es cuartetero ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! Muchísimas gracias a todos Seguimos disfrutando Con el loco Ya no atiendas Ni contestes Aunque veas Que soy insistente No me sigas Este juego Que siempre eres tú Quien sale perdiendo Aunque tu cara Dibuje sonrisas Sé que no soy Quien pretende en tu vida No llores más Ya no estés mal Por mí Por mí No pienses que es Perú, luz amada No hay ningún motivo De estar aferrada Como el dolor No pienses que es Perú, luz amada No hay ningún motivo De estar aferrada Ya te enteras todo Hoy no eres nada Nada No diré que sí Ya se lo perdí Hazte tóxico Hazte tóxico Tu patricioso corazón Mañate y confermito Por tu amor No digas que sí Sabes voy a mentir Tranquilo Tranquilo pa' y te devuelvo el dolor Pa' que sientas este frío Dime adiós No diré que sí No diré que sí Ya se lo advertí Hazte tóxico Tu patricioso corazón Mañate y confermito Por tu amor No digas que sí Sabes voy a mentir Tranquilo pa' y te devuelvo el dolor Pa' que sientas este frío Dime adiós Bailalo porque es coartel Silencio La vida me ha vuelto la espalda Y yo pido silencio Quedarse un instante Quedarse un instante Desciendas y guardas silencio Por eso quiero confesar Que mi alma Que mi alma Te echa de menos Y confieso que pierdo la calma Si mal no recuerdo Dijiste que tú me amabas Pero no supiste mentir Cuando decías que me querías Cuando decías que me soñabas Todo era mentira Que fuiste dura Que me decías Que como a mí nadie Ibas a querer A nadie A nadie A nadie Que como a mí A nadie A nadie Silencio Silencio No sabes tú cómo me duele El maldito silencio Silencio Un par de recuerdos Que inunda mi amor Tan sincero Me quedé sin saber Qué decir Y con el tiempo Yo volvería a darle La forma a mis sentimientos Y juro que cuesta la vida Por más que lo intento Deja que te vuelva Deja que te vuelva a insistir Cuando decías que me querías Cuando decías que me amabas Todo era mentira Que fuiste tú la que me decías Que como a mí nadie Ibas a querer A nadie A nadie A nadie Como a mí A nadie A nadie A nadie Levantando la palma Vamos, vamos Cuando decías que me querías Cuando decías que me soñaba Todo era mentira Que fuiste tú la que me decías Que como a mí nadie Ibas a querer A nadie A nadie A nadie Que como a mí A nadie A nadie Vamos, no se me quede Con las palmas Eso Quedó una pena en mi alma Al ver que se marchaba ella Ella Mis ojos se humedecieron Casi no podía creerlo Que era la última vez en verla Y se marchó Y se llevó mi alegría Mi esperanza Y también mi pena Y sigo aquí En el lugar donde la conocí Esperando que vuelva Esperando 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 hasta que vuelva Esperando 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 hasta que vuelva Hoy sigo aquí Hoy sigo aquí En el lugar donde la conocí Esperando que vuelva Y se marchó Y se llevó mi alegría Mi esperanza Y también mi pena Esperando 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 hasta que vuelva Esperando 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 Hasta que vuelva Sigo aquí En el lugar donde la conocí Esperando Que vuelva Y se marchó Y se llevó mi alegría Mi esperanza Y también mi pena Esperando 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 Hasta que vuelva Esperando 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 Hasta que vuelva Esa Fuiste mi rayo de luz Que alumbró el camino Una nueva sensación Sentida es solamente mía Por más que cure Que jamás volvería yo a amar Con suaves caricias Lograste matar mis defensas No me pude imaginar De tu sonrisa ingenua Él es una fira sin disfraz Eso de mi supleza Y ahora te vas Con mi cariño Con mi corazón como equipaje Donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas Y por favor Me sirvieron todas tus mentiras Como hundido tuve mi dolor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas ¡Gracias! 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 Y yo, porque ya estaba tan indiferente Otra vez tan distante, ay, tan lejos No sé, a lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa Que nunca quiso creer Ay, fue ella o no, fue ella o no Fue ella, fue yo Ya es tarde para los dos ¿Por qué nos lastimamos? ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué ya me dejó tan solo Cuando más la necesité? Ay, fue ella Fui yo No sé, lo que tuvimos ya se nos fue Pudo más el orgullo Pudo menos la fe Amar Es mucho más que una sola palabra Es la diaria batalla Que olvidamos ganar Ay, fue ella o no, fue ella o no Fue ella Fue yo Ya es tarde Para los dos ¿Por qué no lo dejó tan solo? Porque nos lastimamos Por qué no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Ay, fue ella Fui yo Vámonos, se me quede con la palma Pues ya fui yo Ya es tarde para los dos ¿Por qué no la asimamos? ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué ya me dejó tan solo cuando más la necesité? Fue ella, fui yo Bailando, bailando Llegaste a mi vida como una tormenta en el mar Llenando de fuego y pasión que despacio en mi cuerpo Fuiste el rayo de luz que alumbró el camino Una nueva sensación salida es solamente mía Por más que juré que jamás volvería yo a amar Con suaves caricias lograste matar mis defensas No me pude imaginar que tu sonrisa ingenua Él es una fira sin disfraz, eso de mi supleza Y ahora te vas con mi cariño Con mi corazón como equipaje Donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas Y por favor Me sirvieron todas tus mentiras Como abrido tú en mi dolor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas